La ciudad de San Andrés es de pronto un sitio muy apartado de Colombia y tiene grandes problemas de información y accesibilidad. Pero la Universidad del Norte, por medio de sus visitas, logró llegar y donde fue yo me enteré de las becas. Pues es un honor estar aquí, tengo entendido que soy el primer becario de la ciudad de San Andrés y entonces me siento muy contento por esta oportunidad que me brindan y a la vez una gran responsabilidad para representar a mi gente isleña. Entonces, muchas gracias a la Universidad y a las personas que hicieron posible esto.